está ahí amigos continuando con el vídeo aquí como pueden ver ahí tenía la carnada y éste entonces al poner la carnada en esta parte de aquí y él va comiendo y al jalar para arriba él lo engrampa de cualquier parte bien a lo bien y el color de Gracias por ver el video.